El tequila Tau es un deleite porque es un tequila en serio, no en serie. De lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber elaborado artesanalmente en hornos de mampostería y madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia, calidad y cultura para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo. Certificado libre de aditivos, Tau es un tequila puro, 100% de agave para degustarse, sentirlo y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatau.com ECO BASAR Tlalnepantla Novedoso desarrollo comercial de 300 locales en hermosas cabañas de madera. Área de comida rápida, área de golosinas. Parque de diversiones con rueda de la fortuna. Ample estacionamiento. ECO BASAR Tlalnepantla La oportunidad para desarrollar el propio negocio y ser el propio empresario. Grupo ADELAC Empresa generadora de 30.000 empleos con experiencia de 40 años en desarrollar empresarios independientes. Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600 Noticias Centenas de Teología, Tannya pistola de 101, maxx o actualidades del Mundo. Contraste y accredida. Noticias Centenas de Teología, Tania históricas Fund victómicas El famoso San José hemos traído para usted hoy en este programa en el que estamos hablando de San José y del año de San José. Que de dónde saqué este San José, pues la historia es bonita, mire, me lo encontré en Tlaquepaque, Jalisco, pero no tenía manos. Y es una pieza antigua, yo creo que es del siglo XIX, mire usted su ropa, es antigua, de terciopelo, pero no tenía manos. Y el manto estaba ya muy, muy dañado, entonces busqué un buen restaurador, le hizo sus manos muy bonitas. Y luego unas monjas le hicieron su manto verde, pero mire qué hermoso San José, de madera, como se hacían las cosas muy buenas antes. Mire, mire, hasta el manto le quedó muy bueno a las monjitas, pero mire usted, por ejemplo, sus mangas de la camisa. Mira, mire, qué filigrana, y su rostro, pues hermoso. Yo le había puesto una azucena en su manita derecha, pero se le perdió. Se la voy a conseguir otra vez, nomás que pueda ir al centro a buscársela. Estamos hablando entonces de San José y del año santo de San José. Mire, le decía antes de la pausa que nuestro Señor Jesucristo, cuando San José estaba ya para morir, le hizo varias promesas. Y además le preguntó, ¿qué quieres que te conceda, Abba? Dime, Abba, papá, ¿qué quieres que te conceda? Y ahí fue cuando San José le dijo, concédeme diluirme en tu historia y no ser nada más que la sombra del Padre. Y San José le entregó, perdón, y Jesús le entregó a San José varias promesas que son una maravilla y que hay que conocer y además estar atentos de ellas para ver si alguna de estas promesas puede tener cumplimiento en nosotros. Son estas, mire, conózcalas. En un extraordinario texto de la tradición, de nombre Historia de José el Carpintero, Jesús le promete a José, durante su tránsito al cielo, lo siguiente. A todo hombre que cuide de hacerte sus ofrendas el día de tu aniversario, yo le bendeciré y le retribuiré en la congregación de los primogénitos. Y al que haya dado alimento a los indigentes, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, y les haya distribuido el fruto de su trabajo el día que se celebre tu memoria, te lo entregaré para que tú lo introduzcas en el banquete de los mil años. Y a todo el que haya tenido cuidado de hacer sus ofrendas el día de tu conmemoración, yo le daré el treinta, el sesenta y el ciento por uno. Y el que escriba tu historia, tus obras y tu partida de este mundo, y las palabras salidas de mi boca, lo confiaré a tu custodia por todo el tiempo que permanezca en esta vida. Y cuando su alma abandone su cuerpo y tenga que dejar este mundo, yo quemaré el libro de sus pecados, y no lo atormentaré con ningún suplicio el día del juicio, y haré que atraviese sin dolor ni quebrantos el mar de fuego. Todo lo contrario de lo que le ocurrirá a todo hombre duro y codicioso, que no cumpla lo que está prescrito. Y aquel al que le nazca un hijo, y le ponga el nombre de José, yo haré que en su casa no entre el hambre ni la peste. Eso le prometió nuestro Señor a San José, cuando estaba para morir, él en su lecho, de un lado Jesús, del otro lado la Santísima Virgen María. Qué ganas de morir así, oiga. Por eso es patrono de la santa muerte, de la de adveras, o de la buena muerte, para que nadie me entienda otras cosas. Patrono de la buena muerte. Hay que pedirle a San José que nos obtenga de Dios una santa muerte, una buena muerte. A ver, repasemos. A todo hombre que cuide de hacerte sus ofrendas, el día de tu aniversario yo le bendeciré. ¿Cuál es el día del aniversario de San José? 19 de marzo. Usted me va a decir, ya pasó. Sí, pero tenemos otro. Primero de mayo. ¿Qué hubo? Y falta poquito. Así que vámonos a misa el primero de mayo, y le llevamos algunas flores a San José. Otra. Mire. Y el que escriba tu historia, tus obras, y tu partida de este mundo, y las palabras salidas de mi boca, cosa que estoy haciendo yo ahorita, y usted va a ver por qué lo hago. De mi boca. Lo confiaré a tu custodia por todo el tiempo que permanezca en esta vida. Así que ahí está. Yo quiero quedar confiado a la custodia de San José durante todo el tiempo que permanezca yo en esta vida. Y luego, y cuando su alma abandone su cuerpo, y tenga que dejar este mundo, este valle de lágrimas, digo yo, yo quemaré el libro de sus pecados, y no lo atormentaré con ningún suplicio el día del juicio, y haré que atraviese sin dolor ni quebrantos el mar de fuego. Ahí está. O sea, hable usted de San José, platique usted de San José, diga lo que yo estoy diciendo, y cuando usted muera, nuestro Señor va a borrar su nombre del libro de los pecados. Así, aquí no pasó nada, este no hizo nada. Y lo libraré de cruzar con tormentos el mar de fuego. Es decir, lo libraré del purgatorio. Tan, tan, así o más, lo que este gran santo puede hacer por nosotros. Y en este año de San José, además, podemos ganar la indulgencia plenaria. Vamos a avanzar. Te decía que, pues con Santa Teresa de Jesús, hace unos 500 años, es que se empieza a extender el culto a San José por todo el mundo. Qué bueno, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que Santa Teresa nos dice de San José? Asómbrese, y otra vez, atención, a ver qué nos puede tocar de esto. Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia y fundadora del Carmelo Descalzo, pide a las monjas que oren por ella cuando escriben las cuentas de conciencia lo siguiente. Encomiéndeme a Dios, y sean devotas de San José que puede mucho. E indica en el libro de la vida que quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. En su mismo libro autobiográfico, Santa Teresa dejó plasmado el testimonio experiencial sobre el poder de intercesión de San José más contundente que se haya escrito jamás. En sus propias palabras, es el siguiente texto. Tomé por abogado y señora San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo les había pedido. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas cosas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre, siendo tutor, le podía mandar, así en el cielo le hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréseme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más un bien mío. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. ¿Qué le parece? A ver, ¿cómo dice Santa Teresa de Jesús recordando? Dice, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Eso quiere decir que lo que le pidamos a San José nos lo obtiene del Señor y Santa Teresa explica por qué, mire, porque así como el Señor, Jesús, le fue sujeto en la tierra que tenía nombre de padre siendo tutor, le podía mandar así en el cielo hace cuanto le pide. O sea, en el cielo no hay cosa que San José le pida a nuestro Señor Jesucristo que no se la conceda. Hombre, vamos a ver si le va contestando al hombre que lo crió, que lo formó, que lo alimentó, que lo vistió, que lo mantuvo, que lo enseñó a trabajar, que le enseñó a pagar a los proveedores, a entregar a los clientes, a amar a su madre, a ver que le vaya diciendo en el cielo, no, eso no te lo conceda. No, ¿cómo no? Tú haz lo que yo te estoy diciendo, tú eres mi hijo, así lo pone Santa Teresa y si no me cree usted, no hay problema, no me crea, a mí no me pasa nada, finalmente no le cree tampoco a Santa Teresa y si no le cree a Santa Teresa con esto que le estamos diciendo del gran San José, de este superhéroe de carne y hueso, no pasa nada, Santa Teresa no se enoja, nomás fíjese lo que Santa Teresa le dirá, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, o sea, ¿no me cree? La grandeza de San José, haga la prueba, pruébelo, ya viene el 1 de mayo, no se quede allí de Fodongo en su casa, salga, vaya a la iglesia, llévele unas flores a San José, quédese a misa, dígale San José yo quiero ser como tú, San José consígueme un esposo, como fuiste tú, San José hazme un buen padre de mis hijos como lo fuiste tú, San José te encomiendo la iglesia, San José te encomiendo mi trabajo, te encomiendo mi economía, San José, ven en mi auxilio, vaya y dígaselo ya el 1 de mayo, no me cree, haga la prueba, quien no me creyere, y verá, por experiencia, el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción, hemos dicho, Santa Teresa y yo, no me cree, haga la prueba, puede usted seguir viviendo en este mundo sin San José y le va a seguir yendo de la chifosca como le ha ido, o puede empezar a vivir en este mundo teniendo a José por abogado, por patrono y por santo compañero, y va usted a ver cómo le cambia la vida, que seguimos con más, vamos a avanzar, Santa Teresa, Redentor Iscustos, ay, el Papa, Santo Juan Pablo II, como lo extraño, nos entregó un documento maravilloso sobre San José que él redactó, se llama Redentor Iscustos, en latín, en español, el custodio del Redentor y le entrego enseguida un extracto que nos dice Juan Pablo II de San José en Redentor Iscustos. El 15 de agosto de 1889, el Papa León XIII escribió la encíclica Cuam Cuam Pluries, presentando a San José como modelo de la vida familiar y de la vida de trabajo y patrono de la Iglesia Universal. En tiempos de crisis social y de caimiento religioso, el Papa pidió a los fieles que invocaran a San José juntamente con la Virgen María. Para conmemorar el centenario de esta encíclica, el Papa San Juan Pablo II promulgó una exhortación apostólica sobre San José, Redentor Iscustos, el custodio del Redentor. En este documento, el Papa afirma que desde el momento en que José recibió su misión de tomar por esposa a la Madre de Dios, hizo lo que el ángel le mandó. Este fue el comienzo de una larga vida de permanecer fiel a la llamada de Dios hasta el final. Aunque el Evangelio no cita sus palabras, su propio silencio habla con elocuencia la verdad que hay en llamarle el justo. Tiene todas las características humanas necesarias para ser buen esposo de María y explica que el título de carpintero abarca toda la vida de José. El trabajo es un modo diario en que expresa su amor a la familia de Nazaret. Jesús da ejemplo de obediencia participando en el trabajo de José y llegando a ser conocido como el hijo del carpintero. También el trabajo de José está envuelto en el mismo clima de silencio que indica una profunda vida interior que fue el fundamento de su sacrificio total de sí en su misión a Dios y disponibilidad para su servicio. Finalmente Redemptoris Custos afirma que San José es modelo de todo cristiano en su disponibilidad absoluta al servicio de Dios, su obediencia y fidelidad. Es patrono de esposos, padres de familia, trabajadores, contemplativos y apóstoles de toda la Iglesia universal. Aprendamos de él la oración y el servicio a la misión salvífica de Cristo. José nos indica el camino de la alianza. Sí, los evangelios nos dicen que San José era un hombre justo. Nosotros entendemos por justicia aquel que le da a cada quien lo que merecen, le retribuye. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras justo significa más que eso. Justo es aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, si los evangelios nos dicen que José era un hombre justo, nos están diciendo que José hacía la voluntad de Dios. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Vamos pidiéndole al Señor que nos muestre su voluntad y que la haga en nuestras vidas. y yo hago una pausa, regreso para continuar con más del Año Santo de San José y con más de este glorioso patriarca y muy Señor mío. En el asadero desde 1966 preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas, sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México. Cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta pues en el asadero cada comida es un banquete casi casi celestial. Le recomiendo de todo corazón la lectura de mi más reciente libro Las Reliquias de Jesús, María y José pues es una profunda investigación que ubica y describe estas reliquias sagradas como fueron descubiertas y como se conservan en diversos lugares de nuestro mundo. Le aseguró que la lectura de este libro le despertará un amor más grande por el Señor y le elevará su espíritu. Lo encuentra en librerías Buena Prensa de todo el país y en la Casa de San José. Buena Prensa y en la Casa